El cubano, alemán, ¿qué pasó? De Calibe a Europa Tú y tú y tú, ven y párate Ven y baila el hurla cala cala Y con ti chicas bailan y gritan Todo el mundo baila el hurla cala cala De Puerto Rico a Cuba hasta Panamá Esta es la moda, arriba de la bola, arriba de la bola Goza, goza con mi rap y mi reggaeton Después dime a mí quién es el mejor Mi socio, el tipo soy yo El tipo con tu onda y tu nuevo género Todavía la noche está joven Luxray Llegó pa' que la gente lo goce Así que chico ya tú sabes Esto no es solo pa' la calle Yo soy el que trae el hurla cala Flow y talento, soy el caballero Yo sé lo que quiero Un buen ambiente pa' la noche de fiesta Seguimos gozando hasta que amanezca Tú y tú y tú, ven y párate Ven y baila el hurla cala cala Y con ti chicas bailan y gritan Vete pa' la pista que no tienes espina Mira a las chicas como vacilan, disfruten esta canción con todo su corazón Baila en el asilón all night long Rock your body, dale mami, gózalo, báilalo, pégate a mí Yo sé lo que pasa, mi onda está llegando a tu casa Todos bailan en hula, cala, cala, de Puerto Rico a Cuba hasta Panamá Toda la gente grita, eo, eo, el tipo soy yo, el torero, ero Arriba, arriba, me voy a fuego que me voy a calentar Llámame Lufe, cubano, alemán Tú y tú y tú, ven y párate, ven y baila el hula, cala, cala Chicos y chicas bailan y gritan, ay, 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 ay Tú y tú y tú, ven y párate, ven y baila el hula, cala, cala Chicos y chicas bailan y gritan, ay, 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 ay Si quieren fiesta, vámonos, si quieren fiesta, báilenlo Si se van conmigo, cántenlo Ay, 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 ay Si quieren fiesta, vámonos, si quieren fiesta, báilenlo Me voy a fuego que me voy a calentar, llámame Lufe, cubano, alemán Tú y tú y tú, ven y párate, ven y baila el hula, cala, cala Chicos y chicas bailan y gritan, ay, 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 ay Tú y tú y tú, ven y párate, ven y baila el hula, cala, cala Chicos y chicas bailan y gritan, ay, 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 ay Tú y tú y tú, ven y párate, ven y baila el hula, cala, cala Chicos y chicas bailan y gritan, ay, 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 ay Tú y tú y tú, ven y párate, ven y baila el hula, cala, cala Chicos y chicas bailan y gritan, ay, 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 ay Chiqui John Chiqui John You cry